Mechú, 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 Pichoso, hola Pichoso, hola Pichoso hermoso, hola mi niño bello, se acaban de bañar, se acaban de bañar, se acaban de bañar, ¿dónde está mi niño? ¿dónde está mi niño bello? Ya, ay, ¿qué va a hacer mi niño? ¿qué va a hacer mi niño? Ah, ¿qué va a hacer mi Pichoso? Le va a gustar andar en moto, Mathew, 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 Willer no ha comido tampoco.